El retraso en la llegada de los trenes a abril ha convertido la línea gallega de alta velocidad en la más cara de España. El éxito logrado durante su primer año de servicio se ha vuelto en contra de los usuarios al no disponer Renfe de trenes con los que incrementar la oferta. Los nuevos trenes que el operador público espera recibir de Talgo permitirían incrementar el número de plazas en un 50%. Sin embargo, las noticias reveladas por la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, auguran que Ourense tendrá que pasar otro verano con una oferta limitada de plazas en una línea que está ya en una ocupación media que supera el 85%. El principal perjudicado será el viajero que no dispondrá de billetes o tendrá que enfrentarse a precios que pueden ser hasta cuatro o cinco veces más caros para viajar de Ourense a Madrid que de otras ciudades como Valencia o Barcelona. La gran demanda de billetes producida por el éxito comercial de la línea ha provocado un efecto perverso para el viajero que se enfrenta a precios más altos que el resto de las líneas españolas de alta velocidad y a más días con los trenes completos como sucedió las pasadas navidades y volverá a ocurrir en Semana Santa y el próximo verano. El sistema de precios dinámico de Renfe sitúa los precios máximos y mínimos en función de la demanda de billetes y esos precios son notablemente más bajos donde ya hay competencia.